vamos a empezar con esta que no se pelea nada más que la fama y el orgullo y el orgullo de estas dos personas y jake paul ya la reconozco a jake paul como un boxeador después de seis peleas ya se la reconozco y eso con sus críticas con sus críticas que les hicimos al principio y creo que le reconozco fíjate va a sonar súper loco pero creo que le reconozco más a jake paul ser un boxeador por el nivel de posición nivel de posición que ha tenido muy acomodado a él que al nivel de posición que ha tenido tommy fury creo que creo que respeto más a los oponentes que ha enfrentado jake paul que los oponentes que ha enfrentado tommy fury no no hablo como de faltarle respeto a los que ha enfrentado tommy fury pero todo mundo sabemos que cuando un boxeador que tiene un nombre boxístico y es conocido en cualquier parte del mundo y ese llámese paquiao llámese morales llámese chávez llámese hatón y en este caso tommy fury hijo hermano de tyson fury es esta familia boxística pues van a tener muchísimo más reflectores y les van a poner o acomodar pues todas sus peleas de inicio no mínimo mínimo así sin este lo lo voy a dar como aproximadamente mínimo sus primeras 15 peleas van a ser relativamente sencillas y x y si no da el ancho entre esas 15 peleas va a haber uno o dos que le complique las cosas y hay quizá uno o dos robos como ya 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 pasó con con el hijo de ricky hatón yo lo vi perder ya una vez a ricky hatón y le dieron la victoria entonces por eso respeto menos la trayectoria boxística de tommy fury y aparte también que los oponentes de jay paul pues le han exigido quizá un poquito más no tiene una una trayectoria más 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 chica si cuando cuando gustes hayan no books y no picks no los invitamos ahí nos ponemos de acuerdo gracias y y entonces por eso por eso creo que me voy a ponderar más de esa parte boxística con jay paul y ya en cuanto a la pelea del análisis la verdad no sé cómo analizar esta pelea del no sé no tengo idea como analizarla yo yo voy a empezar directo y así al grano por pronóstico creo que gana jay paul lo veo el tipo bastante pues serio veo que también ha entrenado se ha comprometido en la medida y tommy fury no lo sé también dudo un poco de ese récord no sé qué tan en serio se esté tomando la pelea ya iban a pelear se supone desde el año pasado entonces dos veces o sea y las dos veces se cancelaron por culpa de por porque se fue este este tommy fury no sí sí exactamente por él por el mismo fury ya como está la pelea no sé creo que el que tire el primer bombazo el más este el más duro pues va a tomar control de la pelea pues no sé vamos a ver este a jay paul cómo se desenvuelve contra un boxeador real pues no quiero decir entre comillas pero vamos a decir así que también está iniciando no su su carrera por en el boxeo no tiene un récord muy grande tommy fury y tampoco es nada espectacular no entonces vamos a ver cómo se desenvuelve y si gana este jay paul que repite es mi predicción pues cuidado no sé sí 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 la verdad no sé qué tanto aportaría a su al récord de jay paul ganarle a tommy fury o sea para mí no es un paso arriba en su carrera creo que es un paso lateral creo que el nombre de anderson silva fue un paso mucho más arriba en su en su carrera que el de un tommy fury no me voy a inclinar también como tú daniel con jay paul creo que le falta todavía muy caminar mejor en el en el ring camina sobre todo cuando está en el centro del ring con la guardia creo que ahí no tiene esos pequeños o ligeros movimientos con en su compás como para hacerse para atrás esos medios pasos para atrás para los laterales no los tiene lo que hace es literalmente dar un paso largo y caminar alrededor y en algunos momentos está cruzando la las piernas esperemos ver un poco más de mejora de esa parte de de jay paul y tommy fury él tiene un mejor caminado la verdad o sea tiene un mejor caminado como una una base mejor de de boxador pero no no le he visto yo esa pegada o y esa velocidad que le hemos visto a jay paul por eso nos nos quedamos con jay paul y vamos a ver aquí que dice no box y no picks creo que jay paul lo va a dormir con un volado de derecha en los últimos rounds tengan en cuenta que tommy es un light heavyweight y polis crucero ok si este tommy de hecho lo que tiene es que está robustito no robustos ha transmitido mucha mucha base a mucha masa muscular que creo que es también lo que lo hace ser un poco más lento y jay si es más explosivo y es la es el primer análisis que le estamos dando como con justicia jay paul no dan el ahí de 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 sus habilidades y facultades boxísticas sí 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 el tipo es parece que sí se lo toma en serio entonces esperemos mejoras también en jay paul lo lo único que también quisiera ver ya que el consejo mundial de boxeo está lo va a arrancar lo que quiero ver ya son sus pruebas de doping no porque si entra al 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 ranking tienen que hacerle ya las pruebas sentido ping de esta voluntario no algo si se llama lavada sin pruebas voluntarias ahí tendría que firmar ya esa parte de jay paul porque ahorita no tienen ninguna obligación más que las comisiones si lo hacen aleatoriamente pues podrían ahí caerle pero pues dudo mucho que les caiga tanto a tommy firme como a jay paul hay alguna comisión